Música 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 Estimados amigos y hermanos que nos escuchan, que Dios les bendiga grandemente en este día, en esta hora. Deseamos de todo corazón que la presencia del Señor en este momento tan especial acompañe a la familia Ortiz Sánchez, ahí en Querétaro. Bueno, hemos de tener un mensaje especial para la familia en relación al deceso de nuestra querida hermana María Elena Sánchez Ramírez. Queremos iniciar este programa entonando una alabanza. Vamos a cantar el himno que más le gustaba a nuestra hermana. Lo cantaremos también al final, cuando allá se pase lista, cuando suene la trompeta. El himno número 176. Voy a ponerlo en la pantalla para que nos puedan enseñar. Cuando suene la trompeta es el día del Señor, su esplendor y eterna. Cuando suene la claridad veré, cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, ¡Para mí también habrá un dulce lugar! ¡Para mí también habrá un dulce lugar! Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, ni mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final, yo le dure nuestra hermana, y al final y se pase la claridad, y al final de la jornada, con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, Ni mi nombre llamen, yo responderé Amén Qué hermoso canto y qué hermosa alabanza Que nos da una esperanza maravillosa La palabra del Señor en el libro de Juan El capítulo número 11 Juan, el capítulo número 11 El verso número 4 y 5 El verso número 4 y 5 Y oyendo Jesús dijo Esta enfermedad no es para muerte Más para gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Y amaba Jesús a Marta Y a su hermana y a Lázaro Con este pensamiento, queridos amigos y hermanos Me voy a arrodillar para hacer una oración Los que quieran acompañarme Para pedir la bendición de Dios y su presencia En este estudio que tenemos en esta mañana En este servicio Vamos a arrodillarnos para hacer la oración Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor Señor, esta mañana Nos hemos congregado A una a la distancia Con las redes Para invocar tu presencia Para alabarte y agradecerte Porque a pesar de todos los males De este mundo A pesar de los golpes y las pruebas de la vida Tú estás con nosotros Y con todas las familias Que sufren dolores y carencias y enfermedades En esta ocasión Señor De manera muy especial Le pedimos que bendigas A la familia Ortiz Sánchez Que en este momento Señor, ellos están pasando Un momento difícil Un dolor en su corazón Por el descanso de tu hija María Elena Sánchez Ramírez La hermana de Lenita Le pedimos Señor Con humildad Con fe en Cristo Jesús Que vengas a cada corazón De tus hijos Y les puedas consolar Les puedas dar paz Y esperanza Que tu palabra bendita Nos ayude a trascender Y nos ayude a entender Que Estas cosas tenían que suceder Entre Esta guerra Y esta batalla Entre el conflicto cósmico Entre el bien y el mal Y que podamos comprender Que Tu hija Elenita Ganó La batalla Y ella Señor Está esperando el día Cuando Cristo venga Y la llame Y salga Victoriosa De la tumba Padre Hay cosas que Nosotros No tenemos capacidad Las palabras Se quedan cortas Porque Quisiéramos Abrazar la vida Y retenerla Pero no podemos Quisiéramos Ver a nuestros seres amados Vivos Alrededor nuestro No podemos Pero nos Aferramos A tu palabra Que tiene poder Nos aferramos A tus promesas Que son verdaderas Que Cristo Viene pronto Y con Él La resurrección Y la vida La esperanza Bendita De Que Cristo Jesús Así como Vivió Murió y Resucitó Traerá Todos Nuevamente A los que Descansen En su mundo Padre Padre Gracias Porque tenemos Luz Gracias Porque tenemos Una salida Una puerta El cielo Se abre Ante nosotros Ante Tu misericordia Ante Tu consejo Ante El abrazo De tu amor En nuestras vidas Que perecen Todos los días Pero hoy por hoy Señor Te alabamos Y te agradecemos Porque conociendo Tú el fin Desde el principio Sabes A quien le toca Descansar Y a quien le toca Vivir Tu hija Descansa Porque sufrí Pero todos Los que vivimos Necesitamos Estar a cuentas Contigo Porque al poder Vivir Necesitamos Saber Y necesitamos Comprender Que para nosotros El vivir Es Cristo Y el morir Es Galicia Acompáñanos Señor En estos momentos En esta Breve Reflexión De fortalecimiento Y ayuda Y consuelo A la familia Ortiz Sánchez Los cuales Señor Tú sabes Que amamos Y abrazamos Y que tú Los amas Más que cualquier Otra cosa Y que los tomas En cuenta En este momento Señor Acompáñanos Quédate con nosotros En el nombre De Cristo Jesús Amén Mis amados hermanos Nuestra Querida Hermana María Elena Sánchez Ramírez Tuve El privilegio De conocerle Hace algunos años Para ser exactos Me parece que fue El 2016 En la Ciudad de México En un congreso Cuando nuestras Hermanitas llegaron Unas mujeres Llegaron Viajando Desde muy temprano Recordamos Esa experiencia Que Llegaron Tempranito Para poder Estar Con el pueblo De Dios Y nos reunimos Ese fin de semana En este hermoso Congreso Allí en la Ciudad de México Y Ahí las conocimos Y nos pusimos A sus órdenes Y empezamos A visitarles Y a Fortalecerles Y Recuerdo yo Que La hermana De Lenita Fue muy cariñosa Conmigo Y La vi como Una madre Y así La respeté Todos los días De su vida Con un cariño Muy especial Para mí Ella fue una Inspiración Fue una Hermana Querida Muy atenta Y amable Nuestra Relación Como iglesia Y familia Cristiana Fue hermosa Es entrañable Y Pudimos bautizarle Pudimos ver La entrega La entrega total De ella A este mensaje Adventista Del séptimo día De la verdad presente A A su hija Silvia A A A A A A Conocimos A Nora También Y Y Alexis Este Yo quisiera decirles más cosas Pero no es tan fácil Solamente queremos decirles Que Los llevamos en nuestros corazones Los llevamos en el corazón Y Durante la Enfermedad de ella La operación La intervención quirúrgica Estuvimos muy pendientes Estuvimos orando Permanentemente Por ella Porque deseábamos Eh Su restauración Su salud Pero También entendemos Que Dios conoce los tiempos Que Dios conoce Eh Cada vida Y la misión Que tenemos Y Antien Llegamos a A Querétaro Llegamos allí a A Querétaro Y este Para ungirla Y ponerla en las manos Del Señor Y Que maravilloso fue verla Cuando a ella la despertaron Estaba dormidita Y entonces Nos vimos Y nos Nos transmitimos Una paz Y una alegría Que no tiene nombre Eh Fue un momento muy especial Como un regalo de Dios Así lo siento yo Tuve el honor Eh Y el privilegio Hermana Silvita Eh Alexis Y todos los que están ahí Este Todos los familiares Que se encuentran ahí Quizá muchos no los conozcan Pero Yo quiero decirles que Le agradezco a Dios De manera personal Porque Me permitió estar Con elenita Con su madre En los momentos Más importantes De su vida En los momentos Cuando ella Reconfirmó su pacto Con Cristo Jesús Cuando ella Arregló Su vida Con Cristo Si hubiera habido Algo pendiente Eh Ella se fue limpia Y delante del Señor Está limpia Ella descansa Pero la escritura Dice sus obras Con ella siguen Eh Hay tantas cosas Que pudiéramos decirles De las que Yo pude sentir Y me transmitió ella Y la atmósfera Del Señor Que nos dio En ese momento Pero la escondía Fue un momento Glorioso Fue un momento Maravilloso Donde Dios Se manifestó Poderosamente Y que Yo lo siento así Este Estimados hermanos Son regalos Que Dios Nos da A los que Sobrevivimos A nuestra querida Hermana Elemita La cual Extrañaremos Siempre La cual Llevaremos Siempre En nuestro Corazón Como una Mujer Imperfecta Como una Mujer Que tenía Defectos Pero una Mujer Que se esforzó Por estar Bien con Dios Por cuidar Su fe Ella se Bautizó Nuevamente Hice un pacto Con el Señor Tuve el privilegio De bautizarla Una mujer Que Trabajó En su vida Para sus hijos Y que Aunque Que haya Perfecciones Defectos Defectos En la vida De quien sea En cualquiera De nosotros El Señor Nos perfecciona Con su presencia Y nos da Las cualidades Necesarias Para poder Llegar a la Meta final Y Ustedes Como hijos Estimados Hermanos Amigos O familia Ortiz Sánchez Ustedes Mejor que nadie Entenderán Lo que Dios les regaló Por muchos años Y estos meses Que estaban Atendiendo A ella Indudablemente Ese fue Un regalo De Dios Porque una de las Cosas Que más desea El ser humano Es que cuando Ya llega Está llegando A su fin Es no estar Solo Es estar Con los Más amados Y los que Más queremos Es estar Con nuestra Sangre Es estar Unidos Y Hasta el día Hasta el momento Final Y yo agradezco A Dios Porque ustedes Lo lograron Los que Ahí estuvieron Y Quiero decirles Que Elenita Descansa Se irá Solamente Por un momento Es breve El El sueño De la muerte O el Como dormir En la noche Así lo ve El Señor Jesús Es tan importante Que Ustedes Podamos Entender Ustedes Y yo Que el asunto De la muerte Es breve Para Dios Porque Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Amén Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Yo quiero Yo quiero Antes de continuar Con esta Reflexión Y este Mensaje Especial Que cantemos Una alabanza Que nos da Esperanza Y que en algunas Ocasiones Lo cantamos Con ella Cuando íbamos A los servicios Allá En Querétaro Y también En Celaya Vamos a Entonar Esta alabanza Mientras tanto Hermana Silvita Si nos pone Este La biografía De su mamacita Y su foto Ahí en los comentarios Para que Algunos hermanos Que quieran Que no la conocieron No sepan De quien se trata Pero sepan Algo mucho más Importante Que ella Descansó En Cristo Jesús Ella arregló Su vida Con Jesús Así que No perdimos A Elenita La ganamos Está ganada Para Cristo Y Los que estamos Vivos Pronto La volveremos A ver Cuando Cristo Venga Cuando el Señor Jesucristo Aparezca En las nubes De los cielos Cuando nosotros Veamos Que el Señor Viene Y que Su venida Se ve Hermosa Y más allá Del sol Se manifiesta El Señor Aunque en esta vida No tenga riquezas Dice el himno El Señor Nos da Su poder Y su victoria Y la vida eterna Vamos a cantar Esta alabanza Para poder Reflexionar En ella Poder meditar Y al mismo tiempo Recordar a nuestra Hermana Elenita En vida Y recordar También que Cristo viene pronto Y la volveremos A ver No tarda mucho Esto Vamos a cantar Esta alabanza Por favor Esta alabanza Esta alabanza Entre las pobrezas De mi De mi Jesucristo De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá Más allá Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del hogar Más allá del hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol Amén Voy a colocar aquí la diapositiva Y quiero nuevamente Abrir la Santa Biblia En el libro de Juan La palabra del Señor Nos dice Y en el verso número 4 Y verso 5 Y oyendo Jesús dijo Esta enfermedad No es para muerte Más para gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado por él Todas las cosas Que nos pasan En esta vida Aún las enfermedades Que tenemos Que son consecuencia Del pecado De Y que al fin La paga del pecado Es la muerte Todos estamos Confirados hacia él Pero el Señor Jesucristo Dice ahí en Romanos 6.23 Después de que dice Que la paga del pecado Es la muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Los padecimientos Que tengamos Los problemas Que tengamos Los accidentes Que hayan No sabemos De qué manera Nos toque bajar A la tumba Porque es una ley Todos vamos Hacia allá No importa Pero mientras Nuestra muerte Sea para gloria De Dios Eso es lo más Para mi Dios Las muertes Que glorifican A Dios Tienen que ver Con la muerte Con 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 una misión En la vida Cuando nosotros Sabemos Para qué vivimos Sabemos De dónde venimos Y sabemos Entonces Para qué estamos Aquí en la tierra Entonces sabemos Hacia dónde vamos El apóstol Pablo Claramente Lo menciona En sus cartas Y Él mismo dijo Para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Indudablemente En la vida Del apóstol Pablo Nosotros Encontramos Encontramos una vida Con propósito Una vida Con ideales Más allá De los que hay En este mundo Amigos y hermanos Estimada familia Ortiz Sánchez Ustedes conocen El camino Que dejó trazado Su mamacita El ejemplo De fe Y la herencia La herencia Moral De obediencia A los mandamientos De Dios El temor A Dios La fidelidad Y la lealtad Hasta el último Momento De su vida Indudablemente Son privilegiados Porque En medio De la Trama De la vida Y la experiencia De la familia Que Dios Los juntó Les tocó En la luz Del evangelio No están En ignorancia No está Oculto Para ustedes Lo que es La vida Y lo que es La muerte Bien sabemos Somos Conscientes De A la luz De la palabra Del Señor De Por qué Estamos aquí Así que Si hay alguien Que está enfermo Alguien Que tenga Dolencias Alguien Que por las cosas Que están pasando Actualmente Que son muy feas Porque estamos En la antesala De la De la De El pequeño Tiempo De angustia Las promesas Del Señor Son hermosas Algunos Han de vivir Hasta que Cristo Venga Y algunos Han de Descansar Antes Especialmente Los que no Soportarán La gran Tribulación Está escrito Entonces Como cristianos Debemos ser Conscientes En que Si el Señor Ve en nosotros No ve la capacidad De soportar Dios tiene misericordia Y nos llamará Al descanso Breve tiempo Hasta que pase La indignación Dice la indignación Dice las escrituras Yo solamente Deseo Que seamos Conscientes Y que cuando Dios nos llame Estemos Preparados Y si Dios Nos permite Soportar Le pidamos Fortaleza Cada día más Porque la vida Sigue Esta vida Continúa Aunque es breve El Señor Nos pide Fidelidad Nos pide Lealtad Nos pide Unidad Nos pide Amor Nos pide Fe Porque Estar en este Mundo contaminado Por el pecado Queridos hermanos Y amigos Que nos escuchan Que están viéndonos No es tan fácil El mundo envuelve El mal Tiene facilidades El pecado Está en el aire En todas partes La tentación Persigue a todos Los seres humanos Porque el terreno Donde estamos Es un terreno Del enemigo Es un terreno Peligioso Nosotros no podríamos Vivir en esta tierra A menos que Nosotros Estuviéramos Tomados de la mano Del todopoderoso Del Señor Jesucristo En esta vida El Señor Jesucristo dijo Tendréis aflicción Pasarás por pruebas Habrá problemas Dificultades Crisis Enfermedad Y hasta muerte Pero el promete En En Mateo 28 He aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Todos los días Si el ha prometido Estar con nosotros La pregunta es Cuanto nosotros Estamos con él Las promesas De Dios No han fallado Ni fallarán Nunca No le fallemos Nosotros Tampoco Esta vida Llena de ocupaciones Esta vida Llena de ajetreo Llena De compromisos Y desafíos De eventos Y trabajos Y proyectos También 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 Es una vida Para estar Con Dios En medio De todas Las actividades Que haya Que cada quien Tenga Recuerde Que nuestra vida En esta tierra Es breve Es breve Y Mientras Estamos Vivos Meditemos En las promesas Del Señor En su palabra Y en su llamado En su amor En su misericordia Y Y tratemos De conectarnos De conectarnos Al cielo Porque Sin él Nada somos El Señor Jesucristo Dijo Sin mí Nada podéis Hacer Y es necesario Amados Y amadas Que aprendamos A vivir En esta tierra El Salmo 90 Habla De la vida Del ser humano Y de la vida De Dios La vida De Dios Es de eternidad Hasta eternidad En el Salmo 90 Pero la vida Del hombre 70 años Y los más robustos Llegan a 80 La hermana Del enítera Robusta Con todas Estas cosas Dice la Biblia En el Salmo 90 La vida En este mundo Pasa prisa Y es fatiga Es trabajo Es cansancio Hay alegrías También Hay momentos Especiales Pero lo que Nos dice Moisés En el Salmo 90 En relación A nuestra existencia Le dice El a Dios Puesto que sabía Que su vida Era limitada Enséñanos De tal modo A contar Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Hay que vivir Con sabiduría Para poder Descansar Gloriosamente Estimada Familia Ortiz Sánchez Queremos Decirles Que Dios Les ama Tanto Que Dios Les ama Mucho Porque ustedes Tienen conciencia Y luz Del camino De la vida De la muerte Y de la eternidad Y Dios Les ama Miren lo que dice Juan 11 11 5 Y amaba A Jesús A Marta Y a su hermana Y a Lázaro El Señor Amaba A la familia A la familia De Lázaro La amaba El Señor Ama A todas Las familias Y el Señor Ama A la familia Ortiz Sánchez La Biblia dice Que el Señor Jesús Amaba A esa familia Es más Ahí se quedaba El Señor Jesús A descansar En algunos momentos Algunas veces Así como Jesús Amaba A la familia De Marta Su hermana Y Lázaro Estimados hermanos Ortiz Sánchez Dios también Jesús también Les ama Jesús también Les ama Y el amor Tan grande Que ha manifestado Ahora En medio Del dolor Y el descanso De su mamacita Es que Ella Está escrita En el libro De la vida Que cosa Tan más Gloriosa Y quiero decirles Algo con sinceridad Mi corazón Está triste Me duele Es difícil Es complicado No nos hemos Acostumbrado A la muerte Mucho menos De aquellos Quien más cercanos Tenemos O amamos O que conocimos Estamos tristes No podemos Encubrir Nuestros sentimientos Nuestro dolor Dios nos ha dado Sentimientos Para sentir Situaciones Como estas Pero al mismo tiempo Mi corazón También se llena De gozo Porque Elenita Su preciosa Madre Su amiga Y compañera Y consejera Ella Descansó En el Señor Jesucristo Cuán maravilloso Es esto Dice Juan El Once Veinticinco Estimados amigos Y hermanos Y familia Ortiz Sánchez Especialmente Y Jesús Le dijo A Marta Y a María Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Aunque muera Vida Y cuando yo veo Esta situación Cuando estuve Con elenita Que aprecié Mucho en vida Que respeté Mucho en vida Que admiré También en vida Y vi su rostro Sonriente Cuando fuimos A un Hitler Cuando despertó Y nos vimos Aunque no podía Escuchar Su voz Sus labios Se movían Y sus ojos Brillaban Contentas Contentas De podernos Encontrar Yo me puse También contento No pude Encubrir Mi alegría También Que quiero Mencionarles Que El momento Que pasamos Con ella Ungiéndola Con aceite En el nombre Del Señor Ella hizo cuentas Con Dios Y sus pecados Fueron perdonados Así que el momento Glorioso Y feliz Fue ese Cuando ella Reconfirmó Su vida Y su existencia En el Rey Poderoso Del Universo Aquel que es La resurrección Y la vida Y no importa La muerte Porque el que Este en Cristo Volverá A vivir Nuevamente Yo soy La resurrección Y la vida Y el que cree En mi Aunque muera Volverá A vivir Hermanas Queridas Y hermanos Dice el verso 26 De Juan 11 Y todo aquel Que vive Y cree en mi No morirá Eternamente ¿Crees esto? Ahora yo les pregunto A ustedes ¿Creen esto? Entonces Saben Nuestra vida Debe ser Por cuidada Debemos Cuidar nuestro Sistema inmune En este momento Hay una promoción De la muerte Está la despoblación Mundial Satanás Desde En que entró El pecado La tierra La etiquetó Con muerte Sí Es cierto Que hay una despoblación Hay una pandemia Malvada Del enemigo Porque no quiere Que nadie Se salve No quiere Que nadie Se salve Destruye Las mieses maduras Dice la sierva Del señor Hay una pandemia Hay una Promoción Hacia la muerte Hay Han descansado Y bajado a la tumba Varios hermanos Anoche mismo Nuestro hermano Querida Ahí descansó Sí Y yo lo que quiero Decirles Es que esto No nos asuste Porque cuando Dios ve necesario Llama también A los suyos Para cuidar Su depósito Hasta la segunda Habidad de Cristo Entonces No tengamos miedo Tengamos la seguridad De que si vivimos Vivimos para Cristo Jesús Y si morimos Morimos para Él Lo más importante En este momento Es que todo aquel Que vive Y cree en mí Dice el señor No morirá eternamente Creamos Y aceptemos A Jesús Como nuestro salvador Y en Él Tendremos la vida Eterna Y le dijo En el verso 27 Del capítulo 11 De Juan Sí señor Yo he creído Que tú eres El Cristo Dijo María El Hijo de Dios Que has venido Al mundo Y hermanos Quien cree Lo que creyó María Lo que creyó Marta Lo que yo creo Lo que usted cree No importa Si viene la muerte No importa Si viene la muerte Porque dice La palabra del Señor En primera En primera De San Vicente Es 4 13 al 14 Tampoco queremos Hermanos Que ignoreis Acerca de los Que duermen Para que no Se entristezcáis Como los otros Que no tienen Esperanza Porque si creemos Que Jesús Murió Y resucitó Y así También traerá Dios Con Jesús A los que Durmieron En él Si Tenemos Una esperanza Cristo Jesús Resucitó Después Que murió En la cruz Del Calvario Por nuestros Pecados Después De consumar El plan De salvación La tumba No lo pudo Retender Porque fue Tentado En todo Dice Hebreos Pero sin pecado Y salió Victorioso El primer día De la semana De la tumba Y no Está en la tierra Su tumba Está vacía Él reina En el cielo Y tiene vida Eterna Y la da Aquellos Que le acepten Como salvador Personal Cuán maravilloso Es esto Hermanos Cuán importante Es esto Palabra De Dios Esto es Palabra De Dios No es Palabra De hombre Y este Es un consejo De su servidor Nosotros No juzgamos La vida De nadie Ni de nada Solamente Les decimos Que hay un regalo Que el cielo Nos da En Cristo Jesús En él Tenemos La vida Eterna Y Elenita Ya Ya lo tuvo En la muerte Hermanos Amigos Ya no Ya no hay El tiempo Ya no se sabe Nada Ellos Ellos están Ellos están Como si Durmieran En la noche Ni el tiempo Tampoco Allí se Mide De tal manera Que cuando ella Abra los ojos No sentirá Que fue mucho Tiempo Verá 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 Que Cristo Viene Y se Va a reunir Con sus hijos Porque si Creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A los que Durmieron En él Porque el Mismo Señor Descenderá Del cielo Con aclamación Y con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Y los muertos En Cristo ¿En quién? ¿Los muertos En quién? Son los muertos En Cristo Ahí no hay Otra persona Primera de Quezalonicenses 4.16 La Biblia Es clara Amigos y hermanos Familia Ortiz Sánchez Los muertos En Cristo Jesús No en otra persona No en otro No en otro Personaje No en personajes Bíblicos No en San Pedro Ni San José Ni María Ni nadie Los muertos En Cristo Él Él es el que Resucitó Y reina Y viene por segunda vez Resucitarán Primero Así que Cuán importante Es que nosotros Es que nosotros Nos apeguemos A las promesas De la palabra De Dios Para que nuestra Esperanza Este fresca Y veamos Que todas estas Cosas que están Pasando en el mundo Son cumplimiento Profético Señales De que Cristo Viene Y con ello Podemos decirles Hermana Silvita Y Anita Alexis Nori Y los demás Que se encuentran En este momento De la familia Aunque Ya no esté Su mami Con ustedes Aunque ya no Esté entre nosotros Hermana Elenita El tiempo Es rápido Estamos viviendo Los últimos momentos De la existencia Del mundo Los últimas Las últimas Estamos entrando En las últimas Escenas Estamos en la Antesala Del pequeño tiempo De angustia La sierva del Señor Dice Y la Biblia Dice Que los días Serán acortados A causa De los escogidos Entonces No pasará Muchos años Es breve Cristo vendrá Y volverán A ver a su madre Muy pronto Por esa razón Cuidemos nuestra existencia Nuestra fe Nuestra esperanza Caminemos Conforme a los Diez mandamientos Fieles a Dios Para que En Cristo Jesús Tengamos la salvación Y la vida eterna Dice Apocalipsis 14 13 En relación Al mensaje Del tercer ángel En el que Ya estamos Bienaventurados De aquí en adelante Los muertos Que mueren En el Señor Si dice El Espíritu Descansarán De sus trabajos Pero sus obras Con ellos Siguen Que hermoso Hermanos No importa Descansarán Porque ya Estaban cansados Porque estaban Enfermos Pero las obras Su testimonio Con ellos Se dirán Que maravilloso Momento Si Descansa Y lemita Nos duele El corazón Pero nos gozamos Porque pronto Cristo viene Y la volveremos La volveremos A ver Dice Apocalipsis 21 4 Que Dios Hará nuevas Todas las cosas Cuando Cristo Venga Y dice Allí Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá Más muerte Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas pasaron Y aquí Yo hago nuevas Todas las cosas Y aquí es claro Lo que dice Ya no habrá Llanto Dios Enjugará Nuestras lágrimas Ya no habrá Más muerte Ni llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas pasaron Están a punto De terminar Estas primeras Cosas Y pronto Entraremos A la dimensión De la vida Eterna Cuando Cristo Venga Hoy Derramamos Lágrimas Nuestro corazón Se oprime Por el dolor Que nadie Puede quizá Comprender Solamente Dios Pero cuando Cristo Venga Él nos abrazará Él limpiará Nuestras lágrimas Y Él nos dirá Que ya no habrá Más muerte Jamás Cristo viene pronto Especialmente A ustedes Estimada Familia Ortiz Sánchez El Señor Quiere que Ustedes Sean fieles Ya que tenemos La luz Y la verdad Estemos firmes Ante las pruebas Que estamos pasando El Señor Nos promete En Juan 14 De 1 al 3 Les promete Estimada familia Ortiz Sánchez Miren lo que el Señor Les promete No se enturbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también En mí En la casa De mi Padre Muchas moradas Hay Voy pues A preparar Lugar Para nosotros Y si me fuere Y os preparare El lugar Vendré otra vez Para que donde Yo estoy Vosotros También Estéis Cristo viene Muy pronto Muy pronto Pasaremos Estos tragos Amables Ya no viviremos Más La situación El miedo El pánico Y todo La enfermedad Y el dolor Todo se va a acabar Solo porque Cristo Jesús viene Entonces ¿Cuál es nuestra parte? Mientras esperamos Que Cristo venga Dice El apóstol Pedro En su primera carta En verso 13 al 16 Pero vamos a leer Una más dos Por tanto Ceñid los lomos De vuestro entendimiento Y sed sobrios Y esperad Por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Se manifieste Amén Cuán importante Es lo que La promesa Del Señor En lo que Tenemos que hacer Aquí Como hijos Obedientes Dice el verso 14 No os conforméis A los deseos Que antes tenías Estando en vuestra Ignorancia Nuestra vida Tiene que ser Diferente Nuestra vida Tiene que ser Más reverente Nuestra vida Tiene que ser Más temerosa Nuestra vida Tiene que buscar Más la santificación Nuestra vida Tiene que buscar La voluntad de Dios A sus mandamientos Y a su palabra Ceñidos los lomos De vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad Por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Se manifieste Yo quiero Eh Preguntarles Hermana Silvita Dianita Hermana Alexis Norita Y Todos los que le acompañan En este momento A El cuerpo De nuestra hermana Lenita Que descansa En Jesús Quisiera yo Elevar una oración Especial Por ustedes Pero quisiera saber Si ustedes Quisieran Estar con Cristo Quisieran esperar En su venida Quisiera saber Si bajo el ejemplo De su madre Y esa herencia Que dejó Una herencia Espiritual y moral Una herencia De salvación En Cristo Estarían de acuerdo En unirse En esta oración Para que el Señor Les bendiga Con su presencia En vida Que cuando Cristo Venga por segunda vez Y llame A los justos De sus tumbas Elenita Su madre Salga victoriosa Y ustedes Puedan abrazarla Ustedes puedan Otra vez Abrazarla Y tenerla Por siempre Por toda la eternidad Quisiéramos Saber Si ustedes Tienen ese deseo Si es su deseo Contesten Ahí en En este chat Hermana Silvia Amén Vamos a cantar El himno El himno Que a ella le gustó Y que lo cantamos Antier Con ella Todavía movió Sus labios Todavía Alcanzamos A escuchar algo Que salió De su corazón Cuando allá Se pase Lista Cuando suene La trompeta Cantaremos Las estrofas Del himno 176 Y después Tendremos Una oración Especial Por la familia Ortiz Sánchez Y incluiremos A todos Los que son Deudos Tienen deudos En este momento Y en estos días Han tenido Familiares Que han bajado La tumba Tengamos Confianza Y esperanza Porque un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Vamos a cantar Este himno 176 Voy a poner El himno En la pantalla Para que podamos Cantar Cuando suene La trompeta En el día Del Señor Su esplendor Y eterna Claridad Veré Cuando lleguen Los salvados Ante el mando Redentor Y se pase Lista Yo responderé Cuando allá Se pase Lista Cuando allá Se pase Lista Y mi nombre Llame Yo responderé Resucitarán Gloriosos Los que duermen En Cristo Las delicias Celestiales A gozar Y triunfantes Entrarán En las mansiones De la luz Para mí También habrá Un dulce hogar Cuando allá Se pase Lista Cuando allá Se pase Lista Cuando allá Se pase Lista Y mi nombre Y mi nombre Llamen Yo responderé Trabajemos Pues por Cristo Pregonando Su amor Mientras dure Nuestra vida Terrenal Y al fin De la jornada Con los santos Del Señor Entraremos En la patria Celestial Cuando allá Se pase Lista Cuando allá Se pase Lista Cuando allá Se pase Lista Y mi nombre Llamen Yo responderé Amén Qué maravilloso Hermanos Cristo viene Pronto Es cierto Que hemos de Dejar de vernos Por un momento Pero cuando Cristo venga Nos veremos Por toda la eternidad Cuán importante Es recordar Estas promesas Tan valiosas Que el Señor Nos ha dado No las olvidemos Hermanos No las olvidemos Recordemos Que el Señor Está a las puertas Él viene Muy pronto Cristo Ya está A las puertas Seamos Fieles Y quiero decir Lo último Porque estaremos Sin señal Toda esta semana Que viene Hermanos Esta Epidemia O pandemia Que ya le han llamado Así El Señor Protegerá Su pueblo Los que tenemos Tenemos que cumplir Todavía en vida La misión De la predicación Del evangelio eterno Del mensaje Del tercer ángel Muchos Impíos Están bajando A la tumba Están muriendo Miles Pero hay algo Pero hay algo interesante Importante También El Señor Está llamando A sus hijos En medio De esta despoblación Porque vienen Pruebas tan grandes Que no soportarán Y entonces Hermanos y amigos Si alguien Baja la tumba Si alguien Descansa En Jesús Estemos Estemos Conformes Seamos Conscientes Estemos Tranquilos Confiando En la promesa Del Señor En su resurrección En la segunda Venida Así que No tengamos Miedo Pero seamos Fieles al Señor Él protege A su pueblo Él Cristo Nuestro Señor Viene muy pronto Vamos a orar Por la familia Ortiz Sánchez Hermana Silvita Hermana Dianita Morita Alexis Todos los presentes Los amamos En Cristo Jesús Los abrazamos Con mucho cariño Y respeto Y aprecio Estamos con ustedes Y En este peregrinaje De la vida Si el Señor Nos ha permitido Conocernos Nos ha permitido Convivir No es coincidencia Consolaos Unos a otros Con estas palabras Y esperar Al Señor Jesús En su venida Aprendamos Unos de otros Ayudémonos Unos a otros Edifiquémonos Unos a otros Pero que la esperanza De Cristo Siempre Este fresca En cada corazón Familia Ortiz Sánchez El Señor Los llama En esta mañana Esta es una experiencia De fe Y de victoria Su mami descansa Pero sus obras Con ella siguen Y su ejemplo De fe y de victoria Hasta el momento Final Debe ser el ejemplo De ustedes Hagan esa Hagan esa encomienda Y ese compromiso Quiero invitarles A que hagamos Esta oración Final Y que Recordando Las promesas De Dios La resurrección Y la vida En Cristo Jesús La tenemos Todos Si hoy Empezamos A caminar Y hacemos Un compromiso Con Él Les invito A que hagamos Esta oración Yo me voy a arrodillar Ustedes Como ustedes Gusten Pero haremos Esta oración Final Para concluir Esta programación Deseamos De corazón Que Dios Los bendiga Y los abrace Siempre Maranata El Señor Bien Vamos a orar Eterno Padre Y bendito Dios Cuán agradecidos Estamos contigo Porque nos Permitiste Conocer A Helenita Tu hija Porque Ella Señor Nos dejó Un último Recuerdo Antes De Bajar Al descanso Nos dejó Un recuerdo De fe De confianza De Lealtad A ti Hasta la muerte Señor Permite Que esa fe Esa esperanza Esa determinación Ese carácter Firme En Cristo Sea también Para Silvia Para Dianita Para Nori Y para Alexis Y para Toda la familia Aquí presente Que ellos Señor Comprendan Que el camino Que nos llevará A la eternidad Pasa por aquí Pasa por aquí Cristo Antes de llegar Al trono De su padre Pasó por la cruz Pasó por la Prima Que nada Ayúdales 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 Protégelos Abrázalos Consuélales Muéstrales Tu amor Diles Que no están Solos Diles Que ella Ya venció Y que ellos Vencerán También En Cristo Jesús Bendíceles Señor Y ayúdales Quédate Con ellos Y también Bendice A todos Aquellos Señor Que han También se han Despedido De sus seres Amados Estos días Indudablemente Estás Llamando A tus hijos Al descanso En medio De la terrible Devastación Que Satanás Está haciendo Hay estrellas Que tú estás Guardando Para la eternidad Señor Bendice A todos Tus hijos También A la familia Del hermano De el rey A todos Tus hijos Señor En tus manos Divinas Queremos Que los bendigas Y nos ayudes A todos Porque aunque No sabemos Que nos toque Pero haznos Fieles Humildes Y leales A ti Bendice A tus hijos Y bendice Este programa Y a todos Los que se han Sintonizado Permite Que tus promesas Estén Estén firmes En cada corazón Gracias Señor Por tu bondad Rogamos Tu bendición Para todos Tus hijos Hoy y siempre En el nombre De Cristo Jesús Amén Gracias por Acompañar A la familia Ortiz Sánchez Y hermanos Hermana Silvita Y toda la familia Que Dios Que Dios Les bendiga Les amamos Y estamos Con ustedes En todo momento En las buenas Y en las malas Somos hermanos Somos amigos Y hijos de Dios Y hijos de Dios Estamos Para fortalecer Y ayudarnos Unos a otros Cuídense Un abrazo A todos Y que Recuerden El Señor Es nuestra esperanza Nuestro consuelo La vida sigue Prediquemos El Evangelio Eterno Cristo Y en Eterno Bendiciones Para todos El Señor Les guarde Grande El Evangelio